Una build de críticos consiste básicamente en dos cosas, usar el número máximo de críticos posibles haciendo que la barra entera de críticos se recargue por completo con un solo disparo y subir el daño crítico mucho más allá del límite imaginable por el común de los mortales usando consumibles variados, cartas, mods, perks y mutaciones Para recargar la barra del crítico de un disparo, en este caso, pondremos 35 puntos en suerte y la carta destreza en críticos al máximo y para aumentar el daño crítico más allá del límite usaremos la carta críticos mejorados comeremos sopa roya usando la mutación herbívoro y la carta asociación de mutantes también la mutación ojos de lince, un arma con el perk de más 50% de daño crítico una sobrecarga que podemos combinar con otra droga de nuestro gusto y una revista de armas y balas 3 así pues, sumamos más 40%, más 50%, más 32%, más 50%, más 15%, más 30% sumando en total un aumento del daño crítico del más 217%, al menos en la teoría y si usamos, por ejemplo, un arma como esta un rifle de clavos cuádruple con más 50% con su respectiva bolt de comando tendremos cargadores de 40 clavos de los cuales 20 serán disparos críticos con un buffo del más 217% de daño una auténtica monstruosidad con la que eliminar cualquier enemigo del juego será un juego de niños y los bosses nos los podremos merendar nosotros solitos si nos apetece en menos de 4 minutos, 2 o 3 en realidad debo comentar que el caso concreto del rifle de clavos no tiene un módulo que mejore el daño crítico pero si por ejemplo usamos un arreglador deberíamos modificar el armazón y usar el mod de armazón automático retocado al menos en el caso de comando para aumentar también el daño crítico que por algo llamamos a esto bull de críticos hay que usarlo todo y deberíamos hacer lo mismo en caso de usar cualquier otra bull de escopetas, pistolas, lo que sea ponerle un mod al arma que aumente el daño crítico y bueno, obviamente además de las cartas específicas para esta bull concreta que he usado yo, la de comando también usaremos cartas como adrenalina, masacre o ablandador pero eso es daño adicional que en teoría deberíamos usar para todas las bulls aquí solo quería centrarme en el daño crítico pero lo menciono por si no lo sabíais aparte de que por descontado también vamos a usar el resto de cartas relacionadas con el bats o los módulos ultraligeros de la armadura y ya como apunte final quiero evitar que cometáis un error que yo estuve cometiendo durante mucho tiempo si usáis una bull como comando que usa armas con muchísima cadencia lo que pasa es que los críticos se recargan tan rápido que si vais dando todo el rato como locos al botón de crítico por muy rápido que vayáis vais a perder críticos así que deberéis acostumbraros a pulsar una sola vez y dejar el botón pulsado así no se pierden críticos eso sí, al terminar los puntos de acción o salir del bats deberéis volver a pulsar pero limitaos a mantener pulsado si usáis armas semi y queréis ir dándole todo el rato es cosa vuestra pero si hay mucha cadencia recordad esto o solo usaréis la mitad de los críticos que podríais estar tirando así que no se pierda y así que no se pierda pero no se pierda y así que no se pierda